Veníamos a comentarle que tenemos un nuevo beneficio para los afiliados del sindicato. Estuvimos laburando este último mes con IDEA y tenemos una concreta que se va a basar en darle un carné al afiliado para que puedas tener beneficio en diferentes comercios de la localidad. Hemos ido a hablar a diferentes rubros para hacerle descuento a los afiliados de la alimentación. Bien, rubros como por ejemplo, ¿cuáles? Y tenemos uno de cada sector, juguetería, pañalera, comedores, productos de limpieza, roticería, librería, pinturería, herramientas. Entonces, tuvimos, son más o menos unos 20 comercios de San Carlos. Bien. Y o, perdón Daniel, o seguir sumando obviamente, seguir sumando comercios a lo largo de... Bien. ¿Y este descuento de cuánto sería? ¿Un 5%? ¿Un 10%? Depende del rubro. Por ejemplo, hay rubros que me han hecho 5, 10, 15, 20, 30, 40. Ah, es muy grande en muchas ocasiones. Sí, sí, sí. La diferencia es que, por ejemplo, algunos te hacen de contado, la mayoría son todos de contado efectivo. Y después algunos ya meten tarjetas locales, de bancos, viste, ya es... Te gusta también la forma de pago y todo ese tipo de cuestiones que se va a hacer. Cada comercio tiene un descuento por ser afiliado, más allá de la forma de pago, tienen ya un descuento por ser afiliado al gremio. Así que estamos terminando ya, prácticamente está todo listo. Invitamos a... ya lo vamos a dar a conocer para que vaya retirando el carnecito, presentando el carné, el DNI o recibo el sueldo de... de... digamos, de la empresa que... que digamos que se le va a hacer ese descuento... ese descuento en estos comercios... Bueno, son varios y obviamente por temas publicitarios no vamos a dar los nombres, pero son... lo vamos a dar obviamente en nuestras reglas. Seguro, seguro. Qué buena iniciativa. ¿Y cómo ha caído esto en la gente, Daniel? Y todavía lo teníamos acá, vinimos en la primicia hoy. Bueno, muchas gracias. Lo estábamos... estábamos armando porque tenemos que juntarnos con diferentes para charlar, a ver cómo podíamos hacer. Y una idea que se nos ocurrió por el sistema medianamente en lo económico, porque realmente nosotros lo vemos que la economía medianamente no... no alcanza, entonces por eso fue una idea de juntarnos con diferentes comercios y bueno, gracias a Dios tuvimos el apoyo de todos los comercios que fuimos a hablar, tuvimos realmente el apoyo. Claro, además, para el comercio también es beneficioso porque les lleva una masa de potenciales nuevos clientes. Sí, 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 el comercio te dice más allá que puedan... vos tenés un capital de X cantidad afiliado, vengan 20, 30 clientes a mi negocio, ya es un número importante que yo lo incorporo, digamos, a mi cartera, por así decirlo, de cliente, ¿no es cierto? Así que, pero bien, la verdad que bien, ahora ya le vamos a dar la primicia por las redes sociales, así que yo creo que va a caer bien y como dice Daniel, siempre pensando en lo económico, que es la parte hoy más crítica, más sensible de lo que nos pasa a todo trabajador, ¿no es cierto? Seguro, van a hacer carnet para todos los afiliados. Para todo el que hay interesado va a ir ahí al gremio a retirar su carnet con un número de afiliados, todos sus datos más el número de afiliación que tenemos. Se han puesto fechas, está vigente, no sé, arrancamos en agosto por poner una fecha y se han puesto fechas diciendo esto se extiende hasta fin de año o se hace de manera indeterminada. Y hubo varios comercios que, por ejemplo, nos dijeron que una prueba por tres meses. Claro, seguro, que tiene sentido común eso. Teóricamente va a ser por tres meses y después con opción a seguirlo trasladando con el tiempo. Bien. También, como dijo Iván, por ahora arrancamos con estos comercios. Más adelante vamos a ver a ver si podemos sumar alguno más o de algún otro rubro. Tratamos de buscar uno de cada rubro que medianamente represente lo cotidiano. Una distribuidora, una roticería, producto de limpieza. Sí, consumo diario de cada afiliado. Consumo diario de cada afiliado, cada persona que tenga... Qué buena idea que han tenido con esto. Sí, la verdad que creo que va a caer muy bien. Como ya te decía, Freddy, soy repetitivo en algunas cosas, pero siempre pensando por ahí en el bolsillo del afiliado, si se lo puede ayudar de distintas maneras. Y esta creo que es una forma, así que creo que va a estar muy buena.